Este es el AT-AT Rebel Easy Kit Aquí se ven las partes del kit, las patas En este caso la pata por debajo no tiene ningún detalle, es vacía, no se puede apreciar Aquí se aprecian los puntos donde encaja la pata en la otra Donde va el soporte de la pata, que en este caso yo lo reemplace por otro ya que se rompió Este es el soporte, en realidad no tiene ningún tipo de movimiento a ser insertado en la otra pieza Por lo tanto lo reemplace Aquí está el soporte nuevo que fabrique, que me permite mover la pata de lado a lado Como en el movimiento del AT-AT original Esta pieza está hecha con alambre y un tubo de plástico Estas son las caderas que unen las patas, las cuatro patas, al motor de tracción Acá hay otra pata completamente armada, sólo falta unirla a la cadera También se puede apreciar aquí el nivel de detalle de la pintura que tiene El kit viene prepintado, por lo tanto trae alguna pintura que muestra el desgaste de la máquina, la suciedad Acá tenemos las caderas, como les digo aquí se aprecia claramente el detalle de que la pata no tiene fondo Aquí voy a unir la parte inferior de la pata con la superior, que se une solamente presionando Y queda fija de inmediato a través de la pieza de fijación que se encuentra en el centro Esta pieza gris oscuro que pueden ver acá Que atraviesa la pata y tiene un sistema de fijaciones al otro lado y la deja fija Y en realidad la pata una vez que está fija en esa posición no se puede mover Es bastante rígido el modelo en ese sentido Ahora vamos a unir la pata con la cadera Nuevamente hacemos lo mismo, ponemos el clip de color gris Se presiona y queda ensamblado Una vez ensamblado no hay posibilidad de movimiento Hay que soltarlo para volver a poder mover la pata Por lo tanto si con este kit se pretende hacer animación stop motion o cuadro por cuadro Es prácticamente imposible Habría que modificarlo e introducir algunos pernos en estas piezas grises Para poder hacer las patas más movibles Como les digo una vez que se introduce el clip la pata ya no tiene movimiento Porque queda inserta en esas piezas que se veían arriba que era una especie de perforaciones Que estén mostrando el movimiento de la pata con la pieza que reemplacé Entonces trataban hacer eso con la otra pieza y la pieza se quebraba como me pasó a mi Yo rompí dos piezas de estas por lo tanto decidí reemplazarlas para darle un poco más de movilidad Acá detrás está la pieza que es una de las que se rompieron Aquí hay un detalle de la cabeza, el cañón superior le puse una pequeña parte que encontré de un encendedor para un cañón suplementario Acá podemos apreciar los efectos de prepintura, del envejecido de la máquina, del desgaste Otro detalle que tiene en la cabeza es que la cabeza solamente se mueve de lado a lado Gira sobre sí misma y se mueve de lado a lado, de arriba a abajo no se puede mover Aquí vemos un detalle de la pieza que agregué y además corregí la posición de los cañones Ya que respecto a la maqueta original los cañones originales vienen invertidos Vienen con el cañón pequeño hacia abajo y el cañón grande hacia arriba Lo cual no es correcto con respecto al modelo original Aquí hay una vista del inferior de los motores, el motor trasero, el motor delantero Y la parte donde se unen las caderas Finalmente permiten el movimiento de la pata Acá voy a ensamblar una de las patas para mostrar como es el procedimiento de ensamble La pata simplemente, al igual que la otra pieza, se coloca sobre la unión que trae En este caso donde está puesta el motor, se presiona y la pata queda lista, queda fija En este caso esta pata tiene un poco más de movilidad porque trae un sistema que le permite moverse libremente Que va enganchando por fases, es decir, se puede mover como un sistema de pasos un poco hacia arriba y un poco hacia abajo Hay una vista ya con la pata ensamblada, muestra el cuerpo superior, la cabeza y una de las patas Bueno, yo posteriormente voy a desarmarla nuevamente para proceder a la parte de la pintura Voy a cambiar el color, voy a cambiar por un color blanco con tonos grises Para hacerlo más parecido al de la película original Acá yo ya pinté parte de las patas, se puede apreciar, estas son las que ya han sido pintadas Con el detalle de la pieza que fabrique y acá está la pieza que no se ha pintado, una pata todavía que no se ha pintado Corresponde a la pintura original Las caderas también las pinté, estoy en proceso de pintura Creo que me va a tomar un tiempo pintar completamente la nave Pero ya he empezado a hacer algunas cositas Espero pronto estaré poniendo alguna otra cosa al aire para ver el avance de la nave en sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!